La Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo, APAVIT, informó que los viajes y circuitos se han visto afectados por el incremento de los caudales de los ríos y, sobre todo, en el puerto Sauce. Muchos vehículos se han visto parados por las fuertes lluvias que se han registrado en nuestra región y los empresarios y operadores turísticos afectados por la inoperancia de las autoridades responsables de ejecutar un plan de emergencia en estos tipos de casos. Gustavo Pastor Cateriano mostró su malestar con la ausencia de las autoridades. Muchos turistas tuvieron que regresar a la ciudad porque el mal paso en las balsas del puerto Sauce se han visto restringido. Las autoridades policiales ausentes ante la situación complicada en el río Vallaga, muchos empresarios tarapotinos tuvieron que apoyar para realizar y hacer los transbordos de los turistas que se quedaron varados al otro lado del río. Se ha complicado el tiempo, no pensábamos que nos iba a atacar tanto la lluvia, pensábamos que iba a ser por la costa, que nos iba a agarrar de refilón o que la creciente que hubo la vez pasada en el río Cumbasa, bueno, ya era pues la cúspide de la temporada de lluvias. Pero lo del día de ayer, la creciente, la lluvia que ha habido ha sido fuerte y es un problema que ya hayan quedado pues los carros varados, o sea, en el otro lado, regresando de Sauce. Ya no podían pasar, la balsa no podía acoderar bien y nada, han terminado de pasar a las 10.30 de la noche, el último grupo de pasajeros y se han quedado 6 o 7 carros me parece, con sus pasajeros ahí en el puerto. Apernoscar para poder pasar al día siguiente, si es que bajaba, bueno, y de ahí, menos mal, se pudo arreglar algo la cosa y nosotros hemos estado llamando a las autoridades. Al director de la subregión de Tarapota, la subregión de turismo, nunca contestó. Al director regional, nunca contestó. De repente, poder pedir apoyo al proyecto especial, uno dice, alguien tiene que dar una mano, de repente, a la gente que conocemos en el proyecto especial, nadie contestó. Bueno, el sector público, cuando es fin de semana, que es mayor trabajo, ellos están de como que en días libres y nosotros estamos trabajando, son los días de más trabajo y los seriados largos y este tipo de situaciones. Y son de más, se presentan algunos casos donde se los requiere para hacer coordinaciones. Lastimosamente, creo que no sirven para nada. Si cierren la puerta, no nos sirven para nada. Si cierren la puerta, hermanito, no los extrañamos. Y no van a estar acá cuando se los necesitan, porque también hay una red de protección al turista, entre comillas, que es solamente para reventarse puetes y después, los que han venido, van a decir que ellos los han traído. Cuando ni siquiera conocen a un turista, nosotros no hemos tenido, ni siquiera está la policía, para ir a resguardar, ir a ver que no pase nada, a poner un poco de orden, a hacer entender a la gente que la situación es algo complicada. ¿De cuántos turistas estamos hablando más? Oye, no, si mira, se han quedado seis carros. O sea, dentro de los demás había una recatafila que han logrado pasar los pasajeros y nosotros, los compañeros de Tarapoto que estábamos con carros acá, hemos ido a hacer el transbordo, a traerlos, porque no podían pasar los carros. Los carros se han quedado allá con los chuperes, como te digo, tenían que pasar con el agua a la cintura, de repente teníamos que hacer coordinaciones para que vaya alguien, hacer las coordinaciones a otro pueblo, para que vengan los botes, para que en botes podamos hacer los trabajos, alguna situación de esa. Ahí se necesitaba el apoyo de las autoridades. Para eso están. ¿Otra cosa para qué? ¿Para hacer autobombo? Desgraciadamente, siempre nos dicen a nosotros que somos los criticones y todo esto, pero desgraciadamente no somos alcahuetes. Hay que decir las cosas como son. Gracias por estar. ¿Para qué sirven? Es una pena, porque hemos perdido. Vamos a tener que devolver pasajes, cancelar circuitos que se podían hacer. Ahora tenemos ya la gente que pasa la voz. En fin, los únicos que perdemos somos nosotros los empresarios. Los guías, ¿no? Nosotros los contratamos. ¿Quién más? Los empleados del sector. Ellos no pierden nada, ellos lo siguen pagando a fin de mes.